...de la enamorada de Susana. ...de la potada, 66 meses de edad, color castaño, certificó en su registro de Aztecilla, la hija de Soñador, en Galicia Tercera, su criador, Raúl Morával, su propietario, Criadeo La Divina, el gran que pasta en el Criadeo La Divina, en Chirú, departamento de Portugal, y su portador, Jesús Ángel, con el 4, la potada. ...de la potada. ...de la potada. La cabeza y la otra un poco clavadas y la yegua que nos va a quedar por encima de las dos, una yegua con buena posición de cabeza, con buena energía, una yegua calciosa también en el andar de trote y enfrentamos a calopar los ejemplares, gracias a mi favor. Y aquí también encontramos diferencias, una yegua mucho más suave en ese galope, estoy hablando de la yegua número 3, para ella el segundo puesto. Y comparando las otras dos yegas, la yegua número 4 es el trote sin perder tanto y tener tanta falta de sostenibilidad. Y en el galope con una mayor suavidad. Tercer puesto para el ejemplar número 4 y cerrando el marcador el ejemplar número 1. A lo mejor de la cinta azul del primer puesto al ejemplar número 2, el ejemplar número 2, el ejemplar número 3, la saiga índez, la cinta sin perder el bien, o ya era colorado, su criador y propietario primero del ejemplar que pasa en el ejemplar número 4 y su montador del ejemplar número 3. Sí, la ropa del segundo puesto para el ejemplar número 3, una música de Andalucía, la castaña hija de Andalucía, la castaña hija de Andalucía, la cinta sin perder el ejemplar número 4 y su montador número 3.